¿Cuál fue el trabajo que hicieron? Bueno, el trabajo fue la defensa de los derechos humanos. Fue un trabajo que pues obviamente se hizo en equipo. Y nuestra labor es validar que los centros que hacen vigilancia y control a nivel nacional, territorial, distrital, cumplan la normatividad vigente. Para mí es muy importante este premio porque todo comienza con el amor al otro, con el amor a lo que hacemos, con esa apuesta que tenemos todos a la reconciliación y a la construcción de una paz duradera y estable para nuestro país. No solo hicimos este reconocimiento a las organizaciones, sino que tuvimos también el lanzamiento de la que es la primera política pública integral en derechos humanos del país. Un legado que le queda a la ciudad y que esperamos pueda replicarse a nivel nacional, que otras entidades puedan tomar este buen ejemplo, mejorarlo y continuar construyendo todos una cultura de respeto por los derechos humanos. Para nosotros es muy importante haber obtenido el primer lugar en este concurso porque logramos de una manera innovadora mostrar que los derechos humanos en Ciudad Bolívar son efectivamente y se viven todos los días. Esperamos que los premios Huitaca continúen realizándose porque es una forma de resaltar el trabajo que hacen los líderes y lideresas en el territorio.